Casandra de los Andes Guepa, guepa Y ahora Para que andas Y el internacional Chega, chega, chega Chega, chega Casandra, Casandra Casandra de los Andes Solo para ti Arriba las manitos Arriba las manitos Casandra de los Andes Y los andas del Perú Ya no seré Más compaño y listo Si ella se acaba Tu siendo este amor Ahora seré Nuevamente libre Y de este amor Ya me olvidaré Ahora seré Nuevamente libre Y de este amor Ya me olvidaré Vamos a ser mil yotaparaco Tu sueño será cumplido Y aquí te canta Santita Quispe Y con sentimiento y amor Para ti mamita linda Sabiendo es tuya chara Tú no supiste Y de este amor A mi cariño Lo trataste mal Si yo creía Solo en tus palabras Y no te importa Mi amor yo te doy Si yo creía Si yo creía Solo en tus palabras Y no te importa Mi amor yo te doy Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Nunca más Basta ya Casandra Exige su libertad Para amar de verdad Vamos Fabián Tapia Y Javier Rojas Eso, eso Dale, dale Toma, toma El apoyo incondicional De los reales del Perú Alex Gispe Y no seré Más tu pañuelito Así ella se acaba Tus cantos de amor Ahora seré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Ahora seré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Abrazaré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Abrazaré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Salud César Casa Vamos Casandra Dale, Casandra Esa Casandra De los Andes Oye, mami Esa vueltesina Ringo Sabor Subtitulado por Jnkoil